Conocer Conocer te fue un regalo, un milagro que la vida me ha brindado Tú no sabes qué alegría siente en mí cuando me dices que eres mía Conocer te fue mi suerte, es un privilegio amarte para siempre Despertarme a tu lado es sin duda lo mejor que me ha pasado No me dejes ir, quédate por siempre junto a ti Quiero morir, un amor como este no se vuelve a repetir No me dejes ir, átame a tus brazos, yo no puedo estar sin ti Se desborda mi alma entera de este amor por ti Soy tan feliz desde el momento que dijiste que me quieres Conocer te fue un acierto Fue el instante de mi historia más perfecto Y aunque a veces no lo diga Juro que te amo amor, más que a mi vida No me dejes ir, no me dejes ir, quédate por siempre junto a ti Quiero morir, un amor como este no se vuelve a repetir Hazme sentir, soy el único en el mundo que prefiero No me dejes ir, átame a tus brazos, yo no puedo estar sin ti Se desborda mi alma entera de este amor por ti Soy tan feliz desde el momento que dijiste que me quieres Conocer te Conocer te